Un exitoso empresario hispano de California podría tener las horas contadas aquí en Estados Unidos ya que le dieron la orden de abandonar el país y solo tiene tres meses para vender sus propiedades y despedirse de su familia. Juan José Méndez lo tiene todo en exclusiva. Adelante Juan José desde Los Ángeles. Walterio Santos ha trabajado incansablemente en los 27 años que lleva en este país con rotundo éxito en sus negocios en California, Nevada y Arizona. Ahora solamente un milagro podría salvarlo de la deportación. El presidente dijo que iba a deportar violadores, traficantes de droga y yo no soy uno de esos. La empresa de Walterio da una ganancia superior a los 5 millones de dólares anuales y decenas de familias trabajan en sus locales. Sin embargo, su historia es similar a la de millones de indocumentados que pueden ser deportados de acuerdo a la ley. ¿Por qué me está deportando a mí si solo he trabajado? Estoy contribuyendo a este gran país, estoy pagando mis taxes, tengo pues una vida llena de éxitos. Este oriundo de Oaxaca fue arrestado el 19 de octubre por agentes de ICE y cuando ya lo trasladaban a la frontera lo liberaron con una condición. Me dio tres meses para vender pues mis negocios y mis bienes que tengo aquí. Y yo siempre voy a ser cualquiera. Hoy su éxito no lo exime del dolor de tener que separarse. Te queremos mucho. De sus siete hijos nacidos en el país. Yo quisiera que todo esto fuera un sueño, pero no, es la realidad, yo lo estoy viviendo. Yo quiero que alguien me escuche, que alguien me ayude. O despertar y ya no ver a mi papá todas las mañanas. Hace casi 20 años, ICE le envió una carta para que compareciera en una corte en Detroit, Michigan. Estas y otros citatorios nunca llegaron a él porque ya se habían mudado a California. Y fue hace un año cuando intentó formalizar su estatus migratorio que se enteró que tenía una orden de deportación. Yo me vi en Santa Ana, California, y así fue que terminé acá en problemas con la justicia de migración. Varios amigos le sugirieron que se refugiara en una iglesia. Nosotros vamos a hacer todo para que él se quede aquí. Él no es un delincuente. Él es una buena persona. Este domingo en la calle 4, en el centro de Santa Ana, se convertirá en escenario de una multitudinaria marcha con la consigna alto a la deportación de Walterio Santos. En Los Ángeles, Juan José Méndez, regreso contigo. Bueno, la familia de Walterio dice que él es un hombre de bien, que su única violación a la ley fue que cruzó sin querer la frontera con Canadá. Y por eso fue que lo citaron en una corte de Michigan. Brasa su cuerpo perfectamente bien. Es un tono que está muy de temporada. De hecho, todos los que son los tonos rojizos, los pink, también, los rosados intensos. Y creo que era un vestido que en la tapa.